Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un avance para nuestras redes sociales. Yo me encuentro aquí en el asentamiento conocido como Brisa del Bosque. Esto es la calle 96 con carrera 28 de al frente del barrio Mojica. Anoche hacia las 11, más o menos, dicen los testigos, se presentó pues un gran incendio aquí en este sector. Lo que dicen las personas es que sintieron como un fogonazo y de un momento a otro se empezaron a incendiar estas viviendas. Recordemos estas viviendas que son construidas la mayoría con madera y latas. Dicen las personas que por lo menos unas 25 casas resultaron afectadas con pérdida total y al menos unas 150 personas perdieron aquí su vivienda, su sitio donde vivían, inclusive algunos con muchos, con muchos jóvenes, muchos muchachos. Estamos haciendo un recorrido para que ustedes vean la magnitud del incendio y cómo las personas pues están aquí aún despertando y viendo pues sus viviendas totalmente destruidas. Algunos inclusive están tratando de recuperar la lata, están tratando de recuperar lo poco que quedó o nada, o lo poco que quedó o no nada, lo que quedó, pero están buscando pues el cobre, están buscando las latas, me imagino pues para buscar algo para subsistir. Dicen ellos que están esperando pues que alguna entidad estatal se acerque a este sitio y les brinde las primeras ayudas. Recordemos entonces son por lo menos unas 25 viviendas que resultaron afectadas por una confragración, un incendio que se presentó anoche aquí en Brisas del Bosque al frente de Mojica. Ya la Cruz ha hecho presencia en el sector y va a empezar a hacer una especie de censo para ver de qué tipo de ayudas pueden traerle a estas personas que resultaron danificadas. Repetimos con este incendio que se presentó hacia las 11 de la noche aquí en este sector del oriente de la ciudad. Pues este un informe para nuestras redes sociales del noticiero 90 Minutos, por supuesto, la ampliación de esta noticia a la una de la tarde en nuestra emisión central. Muy buenos días. ¡Gracias!